La, 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 la La, 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 la mi chiquito y nada. ¡Ela! ¡Girássema con un ombro que ahora va a faltar todo el sí! ¡Galú! ¡Gurássema con un ombro que hace para ser así! ¡La! 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 Velo, si es que te lo vengo, ya que el monito no te guste. Rápido, si te lo vengo, ya que lo vengo, ya que lo vengo, ya que lo vengo, ya que lo vengo. La febridad 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!